Bienvenido una vez más en esta oportunidad con la vocal, Laboratorio de Carabineros. Ramón Asencio Gatica nos acompaña el suboficial. Hoy día el tema es prevención, pero prevención también de nuestros hogares y prevención de lo que pasa con los incendios, no solamente en nuestro hogar, puede ser en nuestra oficina, en la industria. Con él vamos a conversar, le damos la bienvenida, gusto de saludarlo, suboficial. Hola Rocco, por intermedio suyo saludar a toda la comunidad de la región y extenderle este saludo por parte de la sección de criminalística de Coyhaique para todos ustedes. Y aparte de la región, nos salimos también de la región porque llegamos en esta oportunidad hasta La Serena con Canal 41, Canal 92 y acá en la región con Canal 4 y Radio Coyhaique. Bueno, suboficial, la prevención de incendios es el tema de hoy, así que lo dejo para que vaya orientando a la gente cómo tenemos que estar preparados para que no tengamos accidentes de esta naturaleza. Nuestra misión fundamental dentro de la región y nosotros como sección criminalística es realizar las investigaciones de campo. Dentro de estas investigaciones de campo están los incendios que en etapa invernal, por sobre todas las cosas, proliferan producto de algunas condicionantes que nosotros a medida que vamos realizando la investigación nos vamos encontrando y entendemos que es importante, ¿cierto?, para en este caso poder entregar esta información a las personas y puedan ellos realizar o tener en consideración para prevenir incendios y en este caso evitar tanto pérdidas materiales como lo más importante que es la pérdida de vidas humanas. ¿Cómo tenemos que hacerlo entonces? Porque lo importante, me imagino, y lo ideal es tener las casas aseguradas, pero ¿quién va a querer perder sus bienes? Aparte de que el unicendio significa no solamente perder la estructura, sino que también parte de las cosas en su interior. Así que oriéntenos, su oficial, para que nosotros tengamos la tranquilidad de que nuestros hogares se van a mantener intactos y evitar incendios de esta naturaleza. Los factores de riesgo en los hogares son diversos, pero me quiero concentrar en dos puntos específicos. Nosotros hablamos, dentro de la terminología técnica, de fuentes de calor. Dentro de estas fuentes de calor, en la región y todo lo que refiere al sur de Chile, mayoritariamente, por decirlo de una forma, está concentrado en lo que son las estufas a leña, estufas a combustión a leña. El mantenimiento de estos accesorios o de estos elementos es fundamental para, primero que todo, evitar que se provoquen incendios. ¿De qué forma podemos hacerlo? La limpieza de los ductos de evacuación de gases y la mantención interna de estos elementos. Templador, ladrillos, el uso inadecuado también es fundamental para que se provoquen incendios. Estos calefactores son confeccionados para lo que dice su nombre, calefaccionar. Pero se sabe y se utiliza, yo soy del sur, que se utiliza para otras cosas, como lo es secar ropa, secar leña, la leña húmeda en este caso, por un tema de rapidez para que se seque, la ponemos al lado del ducto y a veces nos olvidamos. ¿Y qué es lo que sucede? Esto es rápido. Nos descuidamos 15 minutos, 10 minutos, y nos damos cuenta que ya la casa se está incendiendo. Entonces, bajo esta premisa, las personas o nosotros mismos, porque nosotros también usamos, es el llamado a tener en consideración que por gusto de estos descuidos se provocan muchos incendios. Pero claro, su oficial, usted se refiere a la leña, pero hay otros elementos también, están las velas, que a veces también se ocupan, no solamente acá, en distintos momentos se ocupan las velas, pero también está el pellet, la parafina, ¿cuál es el elemento que también hay que cuidar en esos otros casos? Para todo lo que es potencial para provocar un incendio, debe, en este caso, mantener un cuidado por las personas. Las velas, ¿cierto? Sobre todo en las zonas rurales, donde aún no llega la luz, la gente se mantiene con estos elementos y a veces en el descuido, las velas se vuelcan y empiezan a quemar, ¿cierto?, los combustibles que están adyacentes. En las pellets también tenemos un tema, yo uso pellet y tengo que estar limpiándola constantemente, ¿por qué? Porque el producto, que no es visible, a lo mejor la ceniza, claro, uno levanta, saca el cenicero, pero hay ceniza que se va involucrando y se va acumulando en sectores que no son visibles. Entonces, uno de repente se da cuenta que cuando abre la pellet y empieza a revisar, se encuentra que está todo ataconado. Y esto, a la larga, provoca el mal funcionamiento y posibilita, ¿cierto?, que se pueda provocar un incendio. Y sigo insistiendo en otros temas, la parafina y el gas licuado. Otros temas que también me imagino que hay que prevenir, en algunos casos hemos sentido explosiones o que pasen un incendio con respecto al balón que queda adentro. Comenten un poco, porque ustedes después hacen investigaciones para poder definir y esas investigaciones, ustedes las traspasan, no sé, a bomberos, a la fiscalía. Por favor, coméntenos sobre ese tema. En este caso, y quiero tocar ese punto, yo hablo de las fuentes de calor. Las fuentes de calor, en este caso, son las que corresponden al uso diario. El gas licuado, o los cilindros de gas, no son elementos que están destinados a arder por sí solos, ¿ya? Obviamente, producto del incendio, esto explosa. Pero tienen elementos de seguridad. No es que el cilindro de gas explose, ¿cierto?, y se desperdigue por todo el sector, sino que tiene una medida de seguridad, ¿cierto? Es como indicar, en este caso, que a medida que va tomando temperatura, se va elevando, y depende de la cantidad de gas que haya en el cilindro, o explosa o se va liberando el gas. ¿Ya? Las explosiones dentro de los hogares están relacionadas o se condicionan directamente con lo que existe en el lugar. A veces las personas dicen, no, escuché, es una explosión. Pero es producto del mismo incendio. A lo mejor abren una puerta y toda la temperatura, los gases que están acumulados y la falta de oxígeno en el interior del domicilio, producto de un incendio que está, en este caso, en una etapa reciente, el oxígeno que está dentro es muy poco. Y cuando uno abre la puerta, se produce el famoso backdraft, que finalmente es la entrada súbita de oxígeno y que provoca a lo largo de una explosión. ¿Es recomendable, entonces, poner detectores de humo en los hogares y también consultarle, una vez que se produce un incendio, ¿ustedes llegan al domicilio para hacer la investigación o son los bomberos los que hacen la investigación? Aquí la Fiscalía es la que toma la decisión respecto de quién investiga. ¿Ya? El Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos, tanto como el Laboratorio Criminalística, manejamos los mismos conceptos. O sea, cuando nosotros llegamos a un lugar donde nos encontramos con bomberos, hablamos de la misma forma. Entonces, sabemos finalmente qué es lo que tenemos que buscar y hacia dónde se dirige nuestra investigación. Independiente de la institución que investigue, los resultados deben llegar a un mismo punto y confluir en un mismo punto. ¿Ya? Como te explico, la Fiscalía, en este caso el fiscal, el que determina si es bombero, o es carabinero, quien investiga el incendio. Los detectores de humo, me lo dejó de lado, pero yo creo que es importante detenerlo. La CIA, en caso de incendio de un vehículo, porque hemos sentido estos días que se ha provocado incendios de vehículos estacionados, ¿lo investiga la CIA o lo investigan ustedes cuando se trata de un incendio, no de un choque? Cuando se trata de incendios de vehículos, bueno, actuamos nosotros. La CIA está directamente relacionada con lo que es la investigación de accidentología vial. Todo lo que tiene que ver con siniestros en el tránsito, lo investiga la CIA. Y respecto, y no quiero quedar ajeno a la pregunta, de los detectores de humo, si efectivamente es una buena opción tener en la casa detectores de humo por cualquier eventualidad. Porque con las combustiones lentas no es que yo me voy a acostar y dejo la combustión lenta apagada, la combustión la dejo encendida hasta el otro día para evitar hacer fuego nuevamente. Bueno, su oficial, le voy a dejar las cámaras para que usted entregue el mensaje final en las recomendaciones que usted ya las ha dado, pero un mensaje a la comunidad de estar atento y que mañana la hago, mañana limpio los caños, mañana limpio los caños y hay que limpiar los caños, así que las recomendaciones las deja a usted y agradecerle también la oportunidad que nos da de tenerlo por acá su oficial. Muchas gracias, Rocco. Bueno, a toda la comunidad, especialmente a la comunidad de la región de Aysén que utiliza en este caso lo que es combustiones lentas, estufas, que el aseo sea periódico, que sea periódico, no se confíe en la leña húmeda, conlleva riesgos respecto a la acumulación de sedimentos sobre todos los ductos, sobre todos los ductos. Entonces, bajo esa condicionante es imperioso que cada 15 días, cada 10 días, bueno, eso es finalmente parte de lo que el usuario observe y pueda realizar, pero es recomendable que a lo menos dos veces al mes se limpie lo que es el ducto y todo lo que conlleva una, en este caso, una combustión lenta y las apeles también son muy importantes estarlas limpiando periódicamente. Agradecemos a su oficial Rápon Asencio Gatica, quien ha tenido la gentileza de llegar a su hogar y no a darle consejos, recomendaciones, nosotros nos damos consejos porque usted no nos ha pedido consejos, pero sí esta recomendación para que nuestros bienes se mantengan, agradecemos a Carabineros esta valiosa oportunidad de estar en Radio Coyhaique y también en las pantallas de Canal 4 de Televisión. Hacemos una pausa y seguimos más con Enfoque Informativo.